como tan amigos y tú sean bienvenidos a un nuevo vídeo para que le traigo un juego de lo mejor de lo mejor que es una joya de play 2 así que vamos a comenzar una miniserie que vamos a hacer aquí en el canal como voy a ver como veo el apoyo voy trayendo el vídeo así diario o cada vez que lleguemos a la meta de like que le pongamos unos 5 o 6 likes por ahí si llegamos a la meta de 5 o 6 likes de segundo capítulo así que vamos a comenzar con el modo historia de un juego ponerle así que chico vamos no se olviden de hacer su like apoyo en este vídeo así que vamos para allá comenzamos así en el tutorial la furia sacamos la furia hacemos la especial me oye y me oye por acá y chao pescado lo que hemos con la primera pelea chico de este hermoso juego de play 2 voy a hacer un miniserie ya en el canal de varios juegos voy a hacer un miniserie ya en el canal de la no sé si así me dolió me pegamos los gemelos ese golpe fuerte que es devastador otra vez los gemelos y le ganamos sin hacer la especial y eso que lo veo un poco un poco amandillado vamos con la otra experiencia ay no me curo casi nos metemos la lámpara ya que lo mejora lo que comenzar a mejorar para allá para tener más velocidad de puño uy se si me dolió no 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 me vas a ganar 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 compadre a mi nadie me ganar le hicimos la especial chicos le hicimos la especial me oyen me oyen por este lado y chao espalda como 50.000 vueltas en el aire no me ha ganado el aire no me has ganado la botella Vamos para acá Oh, no, es así Saco la pereza de la espalda La hacemos la especial, activamos la especial Se la hacemos Y la dejamos knock out Comprá los movimientos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Conoce este postre Cómete esta esquina Otra vez te la vas a comer Con patata y cebolla Aquí vamos para la especial La hacemos la especial chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estamos listos para comenzar? ¿El man en sumisión? Ay, 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 quise me bajar toda la vida Oye, qué mancha demora Se demora a hacer las pistas apartadas Uy, me puede hacer dormir en cualquier momento Hacemos la especial A ver si le ganamos No le ganamos Pero vamos a hacer la otra La vieja con fiole Que es esta Le dejamos knock out Comparte por favor Tú tienes como 500 noces Y una que te van a quitar No quieres compartir Y una que te van a quitar Y una que te va a quitar ¿Qué va a quitar? mini No, no quiero que me r NOTE porque si no le va a tocar una feita se cabreó compadre se cabreó compadre porque está en la novia ya tiene para la especial no me ganó teníamos la novia mafita pero no importa no importa no podemos conseguir no podemos conseguir la chinita pero más adelante la podemos cambiar a veces no me ganó no me ganó le sacamos la furia el rapito con este man porque perdimos la chinita no podemos conseguir a la china no pudimos conseguir la china chicos así que no queda nada más que tener esa novia fea nani ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!